Vamos ahora con una prueba de superación. Mil kilómetros contra el cáncer. Es el reto que se ha marcado un jerezano que superó esta enfermedad y que ha decidido llegar corriendo hasta Santiago de Compostela. Su meta, conseguir fondos para la investigación que está llevando a cabo la Universidad de Granada. Juan Pedro Orellana superó un cáncer en 2004. Consciente de que no todos tienen tanta suerte, ha decidido poner su granito de arena. Pero ya no cuenta lo que yo superé, porque muchísima gente lo está pasando peor todavía. Pero aquí lo que cuenta es que hace falta más investigación, que es el futuro. Que no es poco, porque por delante tiene 28 maratones. 28 días en los que recorrerá más de mil kilómetros desde la barca de la Florida en Jerez hasta Santiago de Compostela. No estará solo. Le acompañará un equipo con investigadores de la Universidad de Granada y su entrenador. Y lo hará para dar también ejemplo de superación. Hay muchos avances, que cada vez muere menos gente y que entre todos podemos vencer a esta enfermedad. Que yo lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer, y espero que con éxito, lo pueda hacer cualquiera. Pero lo que hacen los científicos no lo hace cualquiera. La investigación que lleva a cabo el equipo de la Universidad de Granada se centra en combatir la metástasis. Un proyecto que tiene como objetivo conseguir un millón de euros en cinco años para completar su trabajo. Lo que quiero es llegar con éxito, que se cumpla el objetivo y ya está. Y yo no quiero, no busco otra cosa, sino que el tema de la investigación y de este fármaco salga para adelante. Pedro sale este jueves 1 de septiembre desde su casa. Abrazará a la estatua del apóstol el 28 del mismo mes. El mismo día en el que cumplirá 50 años. Y aún le quedan muchos años y kilómetros todavía. Buenos días.